Muy buenas, dole el aparato y nos vamos a divertir un rato. En este vídeo os traigo el ranking de habilidades especiales de Peor a Mejor en Black Ops 3. Antes de nada quiero agradecer a esas personas que están ayudando tanto al canal y quiero recordar a los nuevos que si dejáis vuestro like y suscripción estáis participando activamente en el sorteo de una cita romántica con Richtofen. ¿Te lo vas a perder? Y en el quinto lugar tenemos el Aniquilador. Se trata de una pistola que, a diferencia de absolutamente todas las otras habilidades especiales, no necesitas cargarla del todo para poder usarla, ya que funciona por el sistema de munición como si fuera un arma. Cabe remarcar que su poder de ataque es bastante fuerte, one-shoteando al zombie que dispares hasta aproximadamente la ronda 25-30. También decir que a pesar de que no puedes acabar con tu pelota de zombies tan rápidamente como con las otras habilidades, esta tiene una capacidad de perforación importante, llegando a poder atravesar a 3 o 4 zombies en fila. Se puede conseguir en The Giant a través de un sencillo easter egg. A mi parecer esta es la peor habilidad especial de todo Black Ops 3 zombies y creo que por razones obvias, ya que no le llegan ni a los talones a las otras que vamos a mencionar en este vídeo. Dicho todo, y sin más dilación, ¡vayamos al cuarto puesto! Antes de empezar con el cuarto puesto, quiero añadir que a partir de este puesto las habilidades son bastante buenas y solo las he podido separar por muy poco, ya que tanto esta como las que siguen son muy efectivas en la lucha contra los zombies. La espada poticón es una asombrosa espada que una vez la consigues en su primer nivel ya tiene bastante poder, pues puedes golpear a los zombies con el botón derecho haciéndoles un gran daño, que con el paso de la ronda se ve disminuido o con el botón izquierdo puedes golpear contra el suelo provocando una onda expansiva eléctrica que provoca daño en área. Y si, sin mejorar, se te hacía un buen arma, ¡prepárate! Pues tiene una mejora la cual la vuelve todavía más poderosa. Con esta mejora, que realmente no es difícil de tener, vas a poder golpear con más potencia y velocidad a los zombies o soltarla para que vaya a tu lado protegiéndote mientras vas haciendo cosas por el mapa. Verdaderamente una espada maravillosa que hace que la propia Excalibur en comparación se vea reducida a un palillo de dientes. Entonces, pasamos al puesto número 3. Llegamos al tercer puesto, en el que he puesto el guantelete de Siegfried. Y es que a pesar de que es una gran habilidad, no igual a las que vienen. Por supuesto, recordad que es mi opinión y que si estáis en desacuerdo, siempre sois libres de dejarlo en los comentarios. El guantelete es literalmente eso, un guantelete, con la particularidad de que tenemos un dragocito montado en él. A pesar de que todavía no se ha encontrado ninguna mejora, o más bien creo que no hay ninguna mejora para este, sinceramente creo que ni la necesita. La manera de obtenerlo es muy sencilla y requiere de poca habilidad por parte del jugador, sobre todo para las ventajas que te otorga luego. Tiene dos tipos de usos. Uno de ellos es que con el botón derecho del dragoncito empezará a soltar un fuego verde, que cocinará a los zombies como si fuera un pedazo de lanzallamas. Y con el izquierdo lo soltaremos, se pondrá a volar a nuestro alrededor para protegernos, y nosotros nos quedaremos con el brazalete con el cual podremos liarnos a puñetazos propulsados con los zombies. Aquí quiero dejar una advertencia. Y los que hayáis visto mi vídeo sobre los escudos, ya sabéis del peligro que comportan los objetos que te propulsan. Así que tened mucho cuidado, pues puedes exponerte mucho metiéndote en medio de la bola de zombies. También puedes usarlo para esquivar, lo cual lo hace un guante que te da una buena movilidad en ese aspecto. Remarcar que como la espada de shadows, una vez la habilidad termine, el dragoncito volverá al brazalete hasta posteriores activaciones. Dicho todo, pasamos al siguiente. En el puesto número 2, he puesto la calavera de Nansakwe, la cual diría que es la más difícil de conseguir de todas, debido a que en algunas calaveras que tienes que proteger, pueden salirte los enemigos especiales Trashers. Y si no estás preparado, te van a reventar. Esta calavera, aparte de ser en aspecto mi habilidad favorita, una calavera de keeper todo guapa, tiene también un poder brutal. Con el botón izquierdo, sirve para mesmerizar. La cual palabra viene al pelo con la función que hace, pues deja a los zombies en un estado de parálisis que los hace estarse quietos durante un rato. Y la verdad, que puede servirte si estás haciendo algo por el mapa, y el último zombie no deja de hacerse el pesado. También esa misma función puede usarse para descubrir cosas y paredes ocultas en el mapa que no se pueden abrir de otra manera. La función del botón derecho, mi favorita, es muy parecida a la del arma palomitera de Moon, la wavegun. Pues si mantienes un poco de rato ese disparo, sobre una gran cantidad de zombies, estos se elevarán y estallarán en mil pedazos. Sinceramente me parece una habilidad ultra chetada, y se merece perfectamente esta segunda posición. Y ahora sí, pasemos al ganador del podio. Y en el ganador tenemos la habilidad por excelencia que incluso llegamos a encontrar de especialista en posteriores Call of Duties como Black Ops 4, que son las Ragnarok DG4 de G4, llamadas por la gran mayoría las Spikes o Púas Antigravedad. Las Spikes salen en los mapas Dere, Sendrache y Revelations, siendo la única habilidad que se repite en dos mapas que no son The Chronicles. En Dere se consigue mediante el montaje y en Revelations se pueden obtener simplemente de la caja. Pero pasemos ya a hablar de estas joyitas picudas. Y es que la Ragnarok DG4 iguala o incluso supera el poder de la chancla de tu madre cuando te pide que dejes de jugar a la maldita Play y te pongas a estudiar. Con esto habrás comprendido que estamos hablando de una verdadera arma de destrucción masiva. Déjame decirte que sobre todo en rondas altas siempre querrás estar acompañado de estas maravillosas obras del señor. Por si no te lo crees todavía, voy a explicarte cómo funcionan. Con el botón derecho saltas hacia los zombies provocando un estallido que destruye a los zombies cercanos. Y con el botón izquierdo viene lo más interesante y es que clavas las púas en el suelo creando una trampa antigravedad que lanza a los zombies a pastarla e incluso tiene la capacidad de elevar durante un buen rato a los panzers. Esta misma función puedes usarla no solo para matar a toda una pelota o protegerte, sino para salvaguardar alguna zona, por ejemplo, y evitar que pasen durante todo el tiempo que duran. Eso sí, luego acuérdate de cogerlas si no se quedarán para siempre en el suelo y no queremos eso, ¿no? Bueno pues chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Sigo repitiendo que no es normal lo que está subiendo el canal estos días y todo es gracias a vosotros, pues me estáis dando una oportunidad de oro que no voy a rechazar. Y ya sabéis, dadle like que ayuda demasiado al canal, suscribiros para más vídeos como este o mejores, comentad si estáis de acuerdo con los puestos o si tenéis alguna diferencia. Y ahora sí me despido, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!